Desde los 880 Kilohertz de Radio El Pensamiento, emisora piloto de la gran radiocadena de oro, presentamos 60 minutos con Javier Reyes, noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo Cadena de oro Saludos amigos de Radio Escuchas y bienvenidos a esta audición de hoy, son las 12 con 51 minutos de este martes Martes 12 de diciembre, hoy los marianos, los católicos de América y del mundo rinden homenaje a la Virgen de Guadalupe Mientras tanto, hablamos del tiempo, las altas presiones atmosféricas continentales continúan en Nicaragua Hoy tenemos un día soleado, con temperaturas altas a nivel de todo el Pacífico Aunque con madrugadas más sabrosas, ya les vamos a dar los detalles En el Pacífico actualmente los vientos se mantienen entre 10 y 15 kilómetros por hora, pero con rachas de hasta 35 Las temperaturas máximas en Occidente son de 30 grados aproximadamente y 32 en la zona central donde está Managua, Masaya, Granada y Carazo Sin embargo, desde ayer los atletas que participan en los Juegos Deportivos Centroamericanos se están quejando del calor en Nicaragua Según un reporte de una agencia internacional, ayer en algunas competiciones que son al aire libre Los termómetros registraron hasta 40 grados Celsius Las autoridades no se han referido a este tema Pero claro está, pues los deportistas ya sabían a lo que venían Y sobre todo la posibilidad de que Nicaragua es un país donde tenemos arriba de 30 grados todo el año Inclusive en días frescos como el de ahora En la zona sur las temperaturas entre 27 y 29 grados En el norte poca nubosidad, medio nublado, con vientos de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas hasta de 30 Las máximas actualmente entre 27 y 29 en el norte Y en el centro del país entre 29 y 31 grados En el Caribe hay pronóstico de lluvias ligeras y aisladas Con mayor probabilidad en zonas costeras de la región norte y la región sur del Caribe Las rachas de vientos llegan hasta 40 kilómetros por hora en el Caribe Y las temperaturas andan entre 27 y 29 Para esta tarde lo más destacado continúa siendo el llamado de Ineter Para que aquellos que practican el surf o navegan por razones comerciales o artesanales Mantengan las precauciones pertinentes debido a que los vientos y los oleajes fuertes en los litorales Y el Golfo de Fonseca se mantienen arriba del promedio nacional Hay una advertencia a las embarcaciones menores y pequeñas Y a la población en general de que tengan cuidado con las actividades de playa En especial el surf y la pesca, sobre todo la pesca artesanal Para esta noche el pronóstico en el Caribe de nublados con lluvias ligeras y aisladas En el Pacífico poca nubosidad, cielos mucho más despejados Los vientos se van a mantener hasta en rachas de 25 kilómetros por hora Sobre todo en el sur del litoral y del Golfo de Fonseca Mañana sale el sol a las 5.56 y se va a ocultar a las 5.22 Bueno, así nos vamos entonces a los primeros avances y titulares de la audición de hoy 60 minutos 101 inmigrantes, entre ellos varios nicaragüenses Fueron detenidos en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos Dentro de una operación de 5 días contra inmigrantes En situación irregular en esa zona norteamericana El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos Dijo que el 88% de los arrestados son criminales convictos O sea, gente que ha recibido alguna sentencia de un juez O que se le acusa de algún crimen Van las edades, van entre los 20 y los 71 años La mayor parte de los inmigrantes detenidos Proceden 18 de República Dominicana México 15, Honduras 8 Y luego hay arrestados de Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, España Y Venezuela, entre otros países de América Latina La operación se desarrolló la semana pasada en varios condados de Nueva Jersey Y en varios puntos de Nueva York Y se produce en medio de un fuerte aumento de las acciones de las autoridades Contra los inmigrantes irregulares en los Estados Unidos Hasta ahora, el gobierno de Nicaragua no ha dicho Qué está ocurriendo con los nacionales O qué tipo de prestaciones les está dando para aliviar su situación Mientras tanto, se conoció que una empresa propiedad de Carlos Slim El mismo dueño de la empresa Claro, FCC Ha recibido un contrato de obra de mejora de una carretera en el país Un proyecto estimado en unos 35 millones de dólares Con lo que la compañía refuerza su negocio en el mercado constructor de Centroamérica Hasta ahora, la FCC ha estado ausente de los proyectos de construcción en Nicaragua Pero ahora, pues, la empresa de Carlos Slim va a debutar en nuestro país Con la construcción o el mejoramiento más bien de dos tramos De la vía que unen los Chinamos y el Ayote Allá en la parte más oriental En la parte más oriental, perdón Del departamento de Chontales En total son 38 kilómetros de longitud Los que ampliará y mejorará Esta empresa propiedad del magnate mexicano El contrato abarca la ejecución de trabajos de optimización Del pavimento, las calzadas, obras de drenaje Y de mejora de puentes y de señalización Según el proyecto de contrato Esta obra beneficiará a unas 15.200 personas Que habitan en esos dos lugares Donde hay cantidad enorme de fincas y de finqueros Desarrollando sus negocios En la compañía FCC También participa Esther Koplowitz Que sumará este contrato al listado de obras de carreteras Que ya ha ejecutado en Nicaragua Y reforzará la destacada presencia Con que cuenta en los países centroamericanos En otras palabras Carlos Slim aterriza en Nicaragua Con un contrato Millonario de mejoramiento de carreteras El conocido e influyente periodista Del diario Miami Herald Y que trabaja también para otros medios de América Latina Se ha criticado hoy Andrés Oppenheimer Me refiero a Andrés Oppenheimer Ha criticado hoy al gobierno norteamericano Por lo que considera un débil pronunciamiento de Estados Unidos Por las elecciones en Honduras Y al parecido de su presidente Juan Orlando Hernández Con otros regímenes de izquierda Como el de Venezuela y Bolivia En cuanto al manejo de los poderes públicos Hernández pues Ha sido objeto de esta crítica Comparándolo inclusive con gobiernos Como el de Nicaragua y El Salvador En el texto Oppenheimer Dice que la respuesta lenta de Estados Unidos En cuanto a las elecciones hondureñas Se debe a que es de los pocos aliados Que el país norteamericano tiene en Centroamérica Ya que en Nicaragua y El Salvador Los gobiernos son de izquierda No se puede negar que el presidente Juan Orlando Hernández Ha acaparado prácticamente todos los poderes en Honduras En forma parecida a la que lo han hecho Los gobernantes de Venezuela, Bolivia y Nicaragua Puso a llegados suyos a la Corte Suprema Y al Tribunal Supremo Electoral Y cambió las leyes Para poder postularse para un nuevo mandato De cuatro años En contra de lo que permitía la constitución Dice Oppenheimer No existe tal cosa como un dictador bueno Y la actual actitud del gobierno norteamericano Socava las aceptadas críticas a los dictadores de izquierda Dice el columnista Quien hoy ha publicado su columna semanal En una cadena de periódicos de América Latina El diario de New York Times se ha preguntado El día de hoy Si el mundo va rumbo En ruta de colisión Hacia una nueva guerra con Corea La pregunta se hace Debido a que El creciente Los crecientes ejercicios de Estados Unidos Y el reforzamiento militar En Asia El público norteamericano Es demasiado complaciente Acerca de la posibilidad De una guerra con Corea del Norte Una que podría ser Incomparablemente Más sangrienta Que cualquier guerra Norteamericana En mi tiempo de vida Ha dicho el autor De este reportaje Nicholas Kristof Una evaluación Sugiere que Un millón de personas Podrían morir Solo el primer día En La guerra Corea Contra Estados Unidos Si tenemos que declarar la guerra Para detener esto Así lo haremos Dijo el senador Lindsey Graham Republicano de Carolina del Sur En declaraciones a CNN Vamos camino a una guerra Si no cambien las cosas Una lección de la historia Dice el analista Cuando un presidente Y sus asesores Dicen que están considerando Una guerra Hay que tomarlos en serio Los expertos En seguridad internacional Que ha consultado Ofrecen cálculos De riesgo de guerra Que van desde el 15% A más del 50% Eso debería ser asombroso Es un problema De dos filos Primero Agrega La meta de Estados Unidos Para Corea del Norte Es improbable O sea La desnuclearización Además Nuestra estrategia De sanciones económicas No es efectiva Contra un régimen aislado Que ya ha aceptado La muerte por hambruna De casi el 10% De su población Dice Este Analista Que nos dice Claramente Que Estados Unidos Va directo A una guerra Contra Europa A lo que El pequeño dictador Coreano No ha dicho Que no Dice que está listo Para esa confrontación Hay más titulares Con Alfredo Salinas Y Miranda Hoy Los productores Han dado Algunos detalles De cómo van Las exportaciones Cómo va la producción El representante El representante De los ganaderos De Conagán Dice que Están Siendo O llevando a cabo Un proyecto De ganadería Sostenible Que prevé Una producción Bovina Importante Esto Esto lo dio A conocer Don René Blandón De Conagán También Federico De Excan Habla De El 50% Del avance De la cosecha De El Café De eso También estará Hablando Don Federico Él es Representante De Excan También tenemos A Wilmer Fernández Que Habló Del sector Lácteo Dice que Se preveía Una producción De 260 millones De galones Eso es lo que Se programó Pero parece Que van a llegar A los 358 millones Hay una exportación De 163 millones Un 5% De crecimiento Afirma Don Wilmer Fernández Por su parte Enrique Zamora Que es de Apen Dice que Son 169 millones Que se Exportó En noviembre El total Hasta noviembre Es de 2473 millones De dólares De estos 329 millones Es un poco Más que El año Pasado Afirma Enrique Zamora También Onel Pérez De Canicarne Dice que En el 2017 Hasta El 30 de noviembre Se han exportado 494 millones De dólares Y se prevé Llegar A los 540 millones En el año Cabe destacar Que en los últimos 7 años Dice que Nicaragua Ha podido exportar En 5 ocasiones Ser el Primer rubro De exportación La carne Así lo dio a conocer Don Onel Onel Pérez También Tendremos Aquí La invitación Que están Haciendo Un Grupo De Misioneros De Jesús Los Misioneros De Jesús Y María De la Arquidiocese De Managua Están Invitando A una Vigilia El próximo Sábado 16 de diciembre A las 6 de la tarde A partir de las 6 de la tarde En acción de gracias Por todas las bendiciones Recibidas En el presente Año Estarán Tres ministerios De alabanza Entre ellos Uno De El Salvador También Todavía no se sabe Quién es el que va a presidir La Eucaristía Pero Estará De lo mejor En la catedral Metropolitana De Managua También tendremos Aquí en 60 minutos Con Javier Reyes Salva A Lo que Están organizando La Feria del Café Que Es para escoger A quien va A El El que va a escoger El que va a representar A Nicaragua En Amsterdam Esto pues Es Una actividad Que tiene programado La Asociación De Cafés Especiales Esto va a ser El 27 y 28 De enero El presidente De Panic Michael Healy Habló sobre la afectación De los vientos De los vientos No se tiene todavía Datos específicos Pero Se van a tener pronto Hay que recordar Que En Días pasados Se afectó El plátano en Rivas Con los vientos Y las lluvias Le dieron un impacto A Esta A este sector De producción También La Cruz Roja Nicaragüense Está cambiando El cruce acuático A la fecha De un día En vez del sábado 16 Va a ser el domingo 17 de diciembre A partir de las 8 De la mañana En Bocana De La Peñita Todavía hay tiempo Para inscribirse Dio a conocer Francisco Calderón De Cruz Roja Nicaragüense De la ciudad De León Tendremos esto y más En 60 minutos Con Javier Ríguez Salva En los 880 AM De Radio El Pensamiento Agradecemos Los que nos han sintonizado A través de las redes sociales De Trinchera de la Noticia Los que nos han sintonizado En El Facebook Live Por Facebook Live En directo O los que nos vayan a sintonizar Posteriormente Gracias Por hacerlo 60 minutos Con Javier Reyes Noticias Comentarios Un momento con usted Y el mundo Cadena de oro La calle El único semanario Con circulación A nivel nacional Con deportes Sucesos Parándula Pasatiempos Horóscopo La modelo de la semana Para coleccionar Todo lo que acontece En el país Y en tu barrio Pedida por Cinco Pesitos La calle Transmitiendo por una expresión Libre en Nicaragua Radio El Pensamiento 880 Kilohertz Y para el mundo Radio El Pensamiento Punto Com Radio El Pensamiento Punto Com Radio El Pensamiento La emisora más libre para opinar e informar Marre 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.